Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ven mi equipo Gabi, Garby7A, Sheldin y Dami están al nivel 20 y Carl al nivel 19 Mister M.O. no cuenta porque solo está para las M.O.s, por el momento para golpe roca y corte Para destruir esas piedras que nos estorban el camino y cortar arbolitos que nos estorban el camino Más que todo, y ahora sí, nos vamos ya para qué revisar si ya sabemos el moveset que tiene Por el momento no han aprendido nada nuevo, tal vez hemos aumentado de nivel por fe de cámara Contra unos entrenadores que están al lado de Ciudad Betusta, pero no tanto como para aprender algún movimiento nuevo Bueno, ahora vamos a seguir por la cueva extravío, es bastante oscura por cierto Y debía haber ido por destello, más bien, pero bueno Sale un tuba pesado, zancampo de batalla Eh, Dami, sí, vamos Dami, adelante Dami y Garby7A pueden encontrarse tuba Dami por ser tipo veneno, al ser tipo, por ser debido a que tuba es tipo veneno Y Garby7A por la parte eléctrica hacia el tipo volador de tuba Y listo Igual ganamos, vamos ganando experiencia de amistad Y Carla aumenta el nivel 20 Vamos a ver cuánto moveset de amistad tenemos con Gaby Que es la clave para que ella evolucione Va a tardar bastante en aumentarle la amistad Y que hay muchos pocos pesados que se cruzan en nuestro camino Voy a colocar a Zeldin, si la confunde, si la confunde, si utilizarla yo confuso Huyo, si... Por la haz de la confusión, le confunde, me lo... Huyo entonces Bueno, lo pesado que tiene ese Bronzor es... Su hipnotis es lo más pesado que tiene Si hay Ah, por aquí, por aquí no es el camino Diodun, bueno, con Diodun si puede Con Diodun si puede luchar Y el balazo Y... Diodun cae Como tengo repartida experiencia voy a dejar a Gaby en el... de primera Para que pueda evolucionar en una Roselia Wow ¿Será que tengo que luchar contra esos... niños? Vaya pocos me encantan, no sé si me están cruzando en el camino Y lo que a ver es que no tengo referentes No se me acerque Y listo Huyo ¿será que cogí el camino equivocado? porque a dos pasos me sale un Pokémon ahora sí ah, entonces sí tendré que luchar contra esos dos niños la verdad es que no no me oriento muy bien no me oído no me oído no me oído no me oído veamos a ver si pasando esos dos niños o no tal vez no no me logró ah, o pasando por debajo también no debí haberme dado cuenta desde el principio ahora sí vamos abajo bueno a destruir piedras se ha dicho y vamos a que no se nos gusta el camino no 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 listo No es ok, si me sale un Pokémon salvaje por la cara. Con Gaby no puedo morir porque el cuadro es muy rápido. Tal vez con Carla lo haga. Listo. Encontramos otra piedra. Este Pokémon si puedo lidiar con él. Hora de la hierbalazo. ¡Listo! Vamos a ver, ah, arriba a ver si hay camino o no. Bueno, si me dejan servir todos los cantinos. Son pesados hasta más no poder, ¿no? Sí, bueno, suerte que pude escapar. Bueno, igual Suba ya lo tengo en mi equipo, ya lo tuve en mi equipo de Pokémon Rojo Fuego, así que no lo voy a atrapar. Nos vamos de aquí. Y ahora sí. No la llaman Cueva del Sabido por nada. Al fin, fuimos a donde está el objetivo. Pero no pagan de salir puros Bronzor, Cachinos. Lo cual, me haces alucinar con ellos. Pero que se le va a hacer. Hola, soy Maisa. Me he perdido mientras capturaba Pokémon. Y estoy muy asustada, ¿podrías llevarme hasta la salida, por favor? Y decidimos ir con Maisa. Yo me encargaré de que tus Pokémon estén sanos. Ahora sí, vámonos, ahora sí, a salir de ahí. Ahora vienen dos. Dos Bronzor. Vamos a salir de aquí. 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 Ahora sí. Vamos a salir de aquí. Al menos nos cruzamos con Diodu. No. Vamos a salir de aquí. ¿Qué pasa? Vamos a salir de aquí. Estamos en el nivel mas alto que Cadabra. Obviamente es spade dirigida hacia pronto. Y no le causan mucho daño. Ah, bueno, voy a salir de aquí, una suma que no he encontrado rebeldes, una suma que Se me acabaron Bueno, vamos por el otro lado Vámonos, ahora sí Ya que mi sentido de la orientación deja mucho que desear Ahora sí, estamos tomando el camino Si Otra vez Estoy seguro que cada vez va hacia Tua Así que voy a atacar a Yodou con Yerbalazo Sí, era más que obvio Qué casualidad, yo también tengo un cadabra Yerbalazo y Yodou cae Y Gaby aumenta nivel 21 A ver si evoluciona Vámonos Hacia arriba No, por aquí no No, no, no Un paso de ellos Ahora sí Ya estamos En la salida Ya casi Ya casi Bueno Se nos vienen cruzando unos Pokémon muy pesados Pero bueno Hay que levelear Hay que levelear a mi Pokémon Y listo Ya está Hierbalazojas hacia Yodou Y listo Yodou cae Esos Pokémon salvajes nos van a consumir tiempo Hmm Esos Pokémon salvajes nos van a consumir tiempo Y... Al fin salimos Mira, ahí está la salida A ver si consigo hacerme más fuerte y no asustarme a la... Más mínima Adiós Jonathan, gracias por todo Fue genial Fue genial Ahora Vámonos a ver Si puedo... Capturar un Gibble Aunque no... Pues... Voy a mover las piedras Vamos a ver Vamos a ver ¿Voy a ver? Disculpar un Gibble Ese es un Gibble Ese es un Gibble Por lo tanto Hay que tener un Gibble Soprán Soprán El el Gibble No viene ningún Pokémon, así que nos vamos de aquí. Solamente quería probar. Y ahora... Para evitar... Para evitar pasar por la hierba alta con Pokémon Cancinos, voy a usar 3 de transportación. Así. Me llevará hacia la ciudad Petrusa. Pero da igual. Y ahora nos vamos. Vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta, acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo a horario, mi canal. Antes de ver, me voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!